Hola amigos, hoy vamos a abordar un tema relacionado con la industria, la Hayen en términos generales y Lyric Audio en particular, como parte integrante de todo lo que es la Hayen en su conjunto. Me gustaría comenzar un poco hablando de Lyric Audio, una empresa que nace en 1982 y como tal ya llevamos 40 años cumplidos y hemos pasado por una serie de periplos o cuestiones históricas, momentos históricos muy diferentes y como tal hemos tenido que ir siempre adecuándonos al tiempo, adaptándonos a las nuevas situaciones modificando no nuestros pensamientos generales o nuestra forma de entender general sino que el tiempo cambia, las cosas cambian y en principio nos definimos mucho allá por los años 80 por el tema europeo, por los productos de origen europeo. Luego pasados 15-20 años pasamos un poquito a producto más bien americano y últimamente estamos muy centrados en producto chino. Bueno, eso no quiere decir que seamos chaqueteros, sino que el tema de la Hayen ha ido cambiando durante todos estos años y hay que adecuarse, no digo comercialmente, sino ser consciente de que hay un movimiento de tierras, por decirlo de una manera. Sí me gustaría decir que una de las características que más nos han definido o nos definen durante todo este tiempo es que somos muy heterodoxos, o sea, nunca nos hemos acoplado a la vertiente de moda del momento, sino que en todo momento hemos pensado que era lo más adecuado, que era lo más lógico para ese tiempo y esto nos ha hecho tomar siempre decisiones, posiciones bastante heterodoxas que difieren o han diferido mucho de lo que podría ser lo habitual. Esto nos ha conllevado numerosas críticas durante nuestra toda trayectoria, personas que nos han criticado de una manera abierta por situaciones, por posiciones, por actitudes que hemos ido tomando durante todo este tiempo, pero también durante todos estos años, décadas, hemos percibido o hemos comprobado más bien cómo todas aquellas empresas, competidores, etcétera, que en su momento nos criticaron por una situación, pasado un tiempo todos nos han copiado. Lo que hacíamos en un momento y que fue objeto de crítica, al pasar 5 o 6 años, aquellos que nos criticaban estaban haciendo lo mismo que nosotros, con la pequeña salvedad de que cuando empezaron a hacer lo mismo que nosotros, nosotros ya estábamos en otro punto, en otra situación, y lo digo con total humildad, pero es lo que es así. Siempre hemos sido rompedores, siempre hemos pensado profundamente por dónde va la situación en cada momento y sin ánimo de ser comerciales al máximo, que esto nunca ha estado en nuestro pensamiento, sino intentar ofrecer aquel producto que consideramos que es mejor, aquello que es más interesante para todos nuestros seguidores, hemos cambiado la posición. Esto digamos que es nuestra posición o nuestra forma de actuar y de ser durante todos estos años y por eso hoy en día hemos virado de una manera bastante evidente hacia China. Si habéis visto alguno de nuestros vídeos últimos en internet, en Youtube, pues habréis visto que últimamente estamos hablando mucho de China, si miráis nuestro porfolio veréis que hemos adoptado ciertos productos de origen chino, como pues Shinda, Kayin o Liaudio. Y bueno, insisto, no es una posición de chaquetera, como quizás algunos han mencionado, sino una posición muy meditada por nuestra parte y que obedece a un claro objetivo y muy realista objetivo. Hoy por hoy Estados Unidos está en una posición de casi casi diría de ficción. El otro día leyendo un economista potente americano decía que Estados Unidos ya no fabrica nada, que solamente fabrica armas y cosas bursátiles y bueno, pues no deja de tener cierta razón. Europa también ha perdido mucho del poderío que tenía. Las marcas que en su momento defendimos prácticamente han cerrado todas, han acabado sus días, ya no existen. Restec, por ejemplo, que fue una marca que la defendimos mucho y que inclusive hoy en día hay un grupo que se llama los restarianos, la restecmanía. China ya no existe. Y por otra parte, pues China ha levantado el ala, se ha posicionado ya muy bien. Eso no quiere decir que todos los productos chinos sean una maravilla, sino, pero vamos, ya hay ciertos fabricantes, por ejemplo, Kayin es uno de ellos, que está haciendo un producto muy interesante, que suena muy bien, que está muy bien acabado y que el precio, que también todo, hay que decirlo, es un precio muy objetivo, muy realista, porque también hoy día cabe reseñar que hay fabricantes en términos generales del mundo occidental cuyos precios son una auténtica locura. Un brazo 45.000 euros, un plato 300.000 euros, una cosa un poco que lógicamente cuando nosotros empezamos en el año 82 eso no existía. En aquel momento la Hayen era cara, siempre ha sido cara, pero bueno, se podía comprar. Hoy día, pues nadie, ¿quién puede comprar un brazo de 45.000 euros? Y luego sobre eso hacer el resto del equipo. Esa es un poco la situación. Entonces, nuestra actual apuesta por los productos de origen chino, por ciertos productos de origen chino que están muy consolidados, que tienen buena ingeniería, que están muy bien ejecutados, sonidos, sonidos muy buenos. Siempre lo hemos hecho también, que ha sido un poco la heterodoxia, nuestra forma heterodoxa de entender las cosas que he comentado hace un momento, siempre lo hemos hecho de una manera meditada, contrastada y demás. Y cuando digo contrastada, pues me refiero al hecho de que, por ejemplo, la incorporación de SINDAC. ¿Cómo ha sido la incorporación de SINDAC? Pues SINDAC, lo primero que hicimos fue acceder a tres o cuatro productos y comprobarlos firmemente. Nos dimos cuenta enseguida de que era un producto que estaba muy bien hecho, muy bien acabado y que sonaba muy bien. Esa fue la primera toma de contacto. Luego tuvimos una segunda toma de contacto en el cual ampliamos esta oferta y nos hicimos con más productos, con prácticamente seis, siete productos que evaluamos de una manera totalmente imparcial, escuchándolo y viendo hasta dónde llegaba la calidad del sonido, la construcción, que es evidente, eso es fácil de verlo, pero bueno, fundamentalmente hasta dónde llegaba el sonido. En el momento que tenemos ya la idea totalmente clara de que es un producto muy bien hecho, muy bien acabado y que fundamentalmente tiene un sonido muy bueno, es cuando contactamos ya con el fabricante y a partir de ese momento iniciamos la distribución y es nuestro grado de certeza, por decirlo de alguna manera, no de compromiso, sino de seguridad, de estar seguros que las importaciones que estamos haciendo de China, pues vienen por palés o inclusive vienen por container, grandes cantidades. ¿Por qué hacemos una apuesta tan grande? Pues porque estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, que ha sido un poco la tónica que hemos hecho durante estos 40 años y que nos han llevado a cambiar de posiciones, porque creo que tampoco es lógico defender un producto porque sí, siempre, productos que han cambiado, que ya no son lo que eran, que ahora ya se han quedado desfasados, etc. Hay que, siempre hay que ser abiertos. Lo que sí, insisto, siempre lo hemos hecho de esa manera. Nunca hemos seguido corrientes de, bueno, pues qué es lo que se lleva ahora. No, siempre lo hemos hecho en primera persona. De hecho, cuando llegó, por ejemplo, la fiebre del audiovídeo, pues meditamos qué ocurría con aquello y no nos parecía que aquello aportaba nada y nunca nos metimos en audiovídeo. Y un poco lo contrario nos ha pasado con los sistemas analógicos. Desde el principio, pues ya en el año 82, salieron los primeros sistemas digitales. Aquello no sonaba, sigue sin sonar. Bueno, pues seguimos fieles a los sistemas de plato, de analógico. O sea, que en definitiva, en algunas cosas somos muy cambiantes y en otras somos muy conservadores. Es más, yo me atrevería a decir que Liricaudio es una empresa fundamentalmente conservadora, pero que al mismo tiempo tiene el dinamismo suficiente como para adecuarse a la situación de cada momento, acorde a lo que en ese momento hay. Bueno, eso es todo a figos. En definitiva, la exposición de lo que es Liricaudio y la Hallén es lo que hemos intentado resumir hoy. Y hablando un poquito de pruebas ciegas, y con esto ya concluyo, lo mismo que nosotros hemos hecho pruebas ciegas antes de tomar las decisiones de la incorporación de Shingda, por ejemplo, que comentábamos hace un momento, os animo a todos aquellos que estéis interesados a visitar nuestro showroom con alguna máquina poderosa y someterse a la prueba ciega de comparación o de compararlo con algún producto de Shingda, por ejemplo. En más de uno se le van a caer las lágrimas, porque esa prueba ya la hemos hecho nosotros antes y sabemos lo que va a ocurrir. En definitiva, no deja de ser un poco la forma de actuar de Santo Tomás, ver para creer, meter el dedo en la llaga, no hay otra cosa. Lo que sí estamos en este momento actual, estamos muy satisfechos en la medida de que hoy por hoy podemos ofertar un producto muy bien hecho, muy bien acabado y que suena muy bien. Siempre bajo el paraguas en este momento de China, eso está claro. Bueno amigos, un saludo muy cordial a todos, muchas gracias por seguir nuestro canal y que disfrutéis de la música como siempre. Gracias.